¿Quieres obtener estas orejeras de galleta Oreo de la marca Nike? Te enseño a conseguir las que son riquísimas. Ingresa al juego Nightland. En comentario fijado y descripción te dejo el enlace. Hacemos clic en teleporte. Y luego en salón. Ahora vamos a la zona del lago y hablamos con el Giannis. Mantenemos presionado la tecla. Le damos a recoger y listo, conseguiste el emblema y las orejeras. Luego de eso debes de esperar una hora para que te den el premio. Aprovecha a comerte una trucha mientras esperas, que se yo. Revisa tu inventario en 60 minutos, te lo van a dar, se paciente. Roblox y sus bugs locos. Suscríbete para más objetos gratis de Roblox. Adiós.